La bauta le va a poner aquí, ¿está bien? Ajá Cortá lo mejor, ya hay cuando va a pasar ¡Hey! ¡La lima de corazón! ¡Está rico! Suavecito, suavecito Para llegar a los oídos Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Suave, suavecito Suave, suavecito Suave, suavecito Suave, suavecito La lima de corazón Suave, 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 su ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!